Ella es la actriz que representará a Lucero en la serie de Luis Miguel. La serie de Luis Miguel cada capítulo toma más fuerza, pues los fans del sol siguen muy interesados y se ha revelado que el próximo capítulo llevará por nombre Todo el amor del mundo, como la melodía que el cantante grabó junto a Lucero en 1985 para la película Fiebre de amor. Y la actriz que interpretará a la novia de América es nada menos que Corina Acosta. Ella es una cantante y actriz que se volvió famosa en México por su participación en la Academia Kids. Y en Spotify ya se puede encontrar la melodía interpretada por Luis la Rosa como Luis Miguel y Corina Acosta como Lucero. ¿Y tú qué opinas de la actriz que representará a Lucerito? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!